Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Que un día tú me abres y te harás sonreír En la mañana en que te vi, yo supe que eras para mí Cuando tú pasas a mi lado, ya no puedo resistir Y es que no quiero ir a hablarte y que no seas para mí Si no te veo pasan las horas y me acuerdo más de ti Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Que un día tú me abres y te haga sonreír Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Ya sabes que te quiero y no me puedo resistir Yo voy a buscarte, no voy a defraudarte Pídeme lo que quieres, siempre voy a conquistarte Sabes que me gusta y eso a mí me asusta Pero por tus besos yo no pongo más excusas Sabes que me gusta, de eso no tenga dudas En enero si me dejaste, llevo a la luna No tengamos miedo que la vida es solo una No tengamos miedo que la vida se disfruta Yo quiero besarte y una rosa regalarte No tengamos miedo, mami, yo voy a cuidarte No tengamos miedo que yo voy a cuidarte, mi amor Yo mañana es que te vi, yo supe que eras para mí Cuando tú pasas a mi lado ya no puedo resistir Y es que no quiero oír hablarte y que no seas para mí Si no te veo pasan las horas y me acuerdo más de ti Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Que un día tú me hables y te hagas sonreír Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Ya sabes que te quiero y no me puedo resistir Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Que un día tú me hables y te hagas sonreír Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Ya sabes que te quiero y no me puedo resistir Yo siempre estoy ahí, pensando solo en ti Que un día tú me hables y te hagas sonreír Sonra de un día tú me hables y te hagas sonreír ¡Hey!